Hola amigos de Youtube, aquí Egwin Díaz en otro siguiente Let's Play Ah, mentira, es otro, como pueden imaginarse, acuérdense que yo les enseñé a poner esta pinche barra que está aquí abajo, ¿verdad? Que se llama el Cairo Bueno, aquí vamos a poner esta puta barra O como la querás llamar, bueno, Doki Aquí dice, el Doki Este mismo nombre que ustedes ven aquí, lo van a poner aquí Lo mismo que hicimos con la barra de Cairo Vamos a administración Esto es del paquete Signatic La clave es la que yo dejé en el video anterior Y si, bueno, si no se acuerdan o no saben como es la barra, se la dejaré en la descripción del video Ponemos Ok, una vez ya he hecho esto, ya creo que muchos sabrán lo que van a hacer Ponemos aquí Doki, Tudoki Y aquí está, le vamos a dar Aquí derecho, vamos a marcar para instalar Después de que le damos a marcar para instalar, le van a dar a aplicar a este botón que está aquí arriba, que es una flechita Le van a dar aquí, le van a salir una opción y le van a aceptar y esperan que se instale Igualmente con esto Una vez que ya esté instalado, se van a menú de inicio Accesorios Y le dan a, aquí está, se le van a ponerse algo cosito que está aquí, le van a dar Doki Yo la voy a quitar para que vean como se pone Salir de Doki Ya, no la tengo, no la tengo Ay, joder, que pedo Uy, otra cosa ahí Ay, perdón, perdón Ajá, accesorios Le damos a Doki Y aquí está nuestra barra Doki, Doki Aquí está, aquí está Y con esta barra pueden entrar lo que quieran Igualmente con esto Igualmente con esto que está acá Puedes agarrar archivos como este y colocarlos aquí, eh Si quieres Si quieres Lo colocas aquí Aquí está Pero a mí no me gusta eso, así que la quitaré Igualmente aquí En esto Aquí Etcétera Bueno amigos, eso fue todo Nos vemos en otro video Así que adiós Suscríbanse y comenten Si no les funcionó Igualmente denle me gusta Adiós